Hola, muy buenos días. Gracias por participar en este segundo seminario de investigación de la Facultad de Ingeniería. Durante el día de hoy tenemos dos charlas muy interesantes sobre los temas de investigación que realizan dos de nuestros académicos, investigadores de la Facultad. Primero nos va a presentar Armin Luger, el tema, un problema de localización PHAPS con asignación única y estructura general de costos lineales por tramos en los arcos. Y luego nos va a presentar nuestro colega Vini Peralta, la charla con título La inteligencia de máquina moderna y sus aplicaciones, en donde presentará algunos trabajos que él está realizando también. Bien, voy a dejar a Armin para que charle durante aproximadamente 20 minutos. Luego tendremos un espacio para preguntas. Bueno, la charla entre 20 y 25 minutos y luego tendremos un espacio entre 5 o 10 minutos para preguntas. Y enseguida vendrá la charla de Vini Peralta y de la misma duración y también vamos a tener al final un espacio para preguntas. También les dejo, bueno, los profesores están, digamos, quedan disponibles y también yo quedo disponible para que conversemos cualquier tema, digamos, que a ustedes le interese, digamos, de estas charlas en el futuro, por ejemplo, para explorar más o para obtener más información sobre los temas o para explorar quizá un posible tema de investigación. Bien, entonces, en este momento dejo al profesor Armin en su charla. Perfecto, muy, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo que voy a presentar hoy día es un trabajo que ha sido ya publicado, donde yo hablaba, o se habla, junto con nuestros colegas AJ Eisel y profesor Blaimí Marianoff, sobre un problema de localización de PHAPS que tiene asignación única y estructura general de costos lineales por tramos en los arcos. Ahora voy a ir explicando qué es lo que significa cada una de estas cosas. Va a partir con una breve introducción. Vamos a después tratar qué son las funciones de costos lineales por tramos generales, cuál es el problema que se está tratando, y posteriormente un procedimiento especializado que se desarrolló, experimentos computacionales y las conclusiones respectivas. Muy a grandes rasgos, cuando estamos hablando de los problemas de localización de PHAPS, estamos hablando de un tipo de problema que busca ubicar un cierto tipo de instalaciones que son utilizadas comúnmente para ordenamiento, consolidación o transferencia, que son los denominados PHAPS, y que en la forma más básica que tienen estos modelos, se asume que todos los flujos son enrutados a través de los PHAPS y no se permiten viajes directos. Si nos fijamos en la figura que aparece a la derecha, en esencia lo que tenemos que hacer es diseñar una red para que los distintos círculos, que son los generadores o atractores de flujos de carga de cantidad de personas que tienen que viajar entre esos destinos, para que todos ellos viajen, tienen que estar conectados a través de unas ciertas instalaciones, y estas instalaciones son los hubs que salen mencionados ahí como un, salen diagramados como triángulos. Cuando uno diseña una red donde, para ir de un origen a un destino, hay que pasar por hubs, esa red resultante se conoce como Havan Spoke, y esta área comenzó con los trabajos de O'Kelly en el año 86-87 y el profesor James Campbell en el año 92. ¿Cómo uno ve los hubs en términos prácticos? Bueno, antes del impacto de COVID-19, si es que uno quisiera, por ejemplo, viajar desde una ciudad aquí en Chile, en Temuco, hacia San Francisco, en Estados Unidos, es muy poco probable, en la mayoría de los casos, que existiera vuelos directos entre todo par de ciudades. Entonces, lo que hacen las aerolíneas o hacían las aerolíneas antes del COVID-19 era establecer puntos de conexión, que eran sus aeropuertos centrales, por lo general, donde los pasajeros que vienen o van hacia los destinos regionales o domésticos, como se denominan, combinan en estos puntos, estos grandes aeropuertos, y ahí viajan un, 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 desde ahí parte un vuelo de gran distancia, usualmente hacia el destino. Entonces, si uno quisiera viajar, por ejemplo, como les mencionaba aquí, de Temuco a San Francisco, lo usual es que uno tomaría un vuelo, en un avión relativamente pequeño, hasta Santiago. De ahí, el viaje de este pasajero desde Temuco, posiblemente habrían pasajeros que subirían en Concepción, o sea, que viajarían Concepción-Santiago, Puerto Montt, Santiago, etcétera, y todos ellos viajan consolidados, por ejemplo, en un vuelo desde Santiago a Atlanta, con aquella aerolínea en un avión de mayor tamaño, y posteriormente, una vez que ya llegan a Atlanta, por ejemplo, toman un vuelo, un vuelo de conexión con alguna aerolínea de, en Estados Unidos, por ejemplo, Delta, y llegarían a San Francisco. Entonces, este ejemplo de ruta, es una ruta típica en una red Javan Spoke, y que no es exclusivo de la industria aérea, sino que también se da en otras industrias, también se da en la paquetería, en el Correo Expreso, los Couriers, sin ir más lejos, donde existen estos pequeños vehículos que me permiten, que permiten recolectar o enviar la carga desde las oficinas hacia los centros de clasificación, y luego, entre los centros de clasificación, que podrían ser interregionales, vehículos de mayor tamaño operan de tal manera de aprovechar alguna economía de escala o algún tipo de ventaja para efectos de la red de que mucha carga viaje consolidada. Cuando yo hablaba en el título de que estamos hablando de asignación única o asignación de que hablábamos específicamente de asignación única, se refiere a que los nodos que son tanto origen o destino están comunicados a un único hub, que para efectos prácticos en nuestra figura corresponde a que un círculo es conectado a un único triángulo, para efectos de la estructura de la red. Esto es lo que ocurre usualmente cuando uno está trabajando con correo, paquetería o courier en general, versus la asignación múltiple, que es el caso cuando un nodo está conectado a al menos un hub, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la industria aérea. Nosotros nos vamos a enfocar en el caso de la asignación única. Ahora, ¿por qué este estudio representó en su momento una contribución a la literatura? Porque este modelo en particular es un modelo que el problema que vamos a resolver y el modelo que vamos a plantear generaliza algunos de los modelos fundamentales de hubs, que son los modelos con los que usualmente o con los que comenzó la literatura. Y estos modelos fundamentales asumen que la red interhub es completa, es decir, todos los triángulos están conectados entre sí. Por otra parte, asumen también estos modelos de que existen factores de descuento fijos para cada uno de los tramos de la ruta, es decir, de la recolección, es decir, moverse desde un origen al primer hub, la transferencia, que es el movimiento entre hubs y la distribución, que es el movimiento del segundo hub al destino. Y por último, asumen que la compañía es monopolista con demanda inelástica, es decir, no hay competencia y todos tienen que dejar. Lo que pretendemos en este estudio es relajar los primeros dos supuestos, es decir, no vamos a asumir que la red interhub es completa y además vamos a asumir una estructura de costo más realista que la de los modelos fundamentales, que tiene una serie de implicancias tanto computacionales como prácticas en términos de la capacidad de predicción que tienen estas estructuras. Cuando se planteó este trabajo, se revisó una cierta cantidad de literatura y poniéndolo todo en todo contexto, uno se puede fijar de que la la literatura uno lo podría ver del punto de vista de la estructura que presentan los problemas que se resuelven. Uno es por una parte la estructura de redes donde nosotros diríamos que este trabajo corresponde a una estructura dentro de los modelos de hubs, los modelos de hubs con redes incompletas. Existen otras áreas que en pos del tiempo no voy a ir explicando, no alcanzo a explicarlas, pero en esencia estamos dentro del grupo de literatura de redes incompletas de hubs y por otra parte dentro de las estructuras de costo existen varios enfoques que se han ocupado para poder modelar esta situación, pero nosotros, nuestro aporte es a la literatura de estructuras de costo en general, porque lo que queremos hacer es que si consideramos solamente la estructura de costos dentro de la red, es decir, la estructura de costos de los arcos de la red, lo que pretendemos o que pretendimos en su momento es formular un modelo que generalice a todos los casos anteriores que son los que salen mencionados y que son descuentos dependientes de flujo, modelos basados en vehículos o modelos con costos modulares. ¿Cómo vamos a trabajar con esto para que el modelo sea lo suficientemente general? Vamos a trabajar con las funciones de costos lineales por tramos generales que en esencia lo que estamos proponiendo lo que se propone en este trabajo es de que el costo de mover flujo en el arco es función del flujo que ocurre en el arco y que esto se puede describir como una función lineal por tramos y por qué se le llama general, porque usualmente cuando uno trabaja con funciones de costos lineales por tramos, uno asume, por ejemplo, que los distintos tramos de costo son continuos entre sí. En este caso o en este trabajo no tenemos por qué asumir eso y lo que nos permite esto es poder, por ejemplo, representar estructuras de costos modulares, lo cual es bastante positivo para efectos de la contribución en cuanto a modelamiento. Y además, usualmente cuando uno modela estas funciones de costo o funciones de costo lineales por tramo, lo que uno suele hacer es modelar asumiendo que hay concavidad, convexidad o distintas propiedades. En este caso uno podría representar los costos en el caso de que existe una economía de escala, es decir, progresivamente me sale más barato mover más flujo en la red o bien representar el caso en que existe un fenómeno semejante a la congestión, es decir, que el costo de mover unidades de flujo dentro de la red progresivamente es más caro, lo cual estaría hablando como que la red se satura, congestión, etcétera. El problema que estamos planteando en este caso si lo decimos formalmente es vamos a localizar P-Habs, una cantidad fija de Habs, es decir, P-Triángulos diseñando una red de asignación única, es decir, donde cada círculo es conectado a un único triángulo para minimizar los costos totales donde el costo viene dado por las funciones que les mencioné antes y esa función puede ser incluso diferente por cada arco de la red. En este caso no estamos asumiendo que cuando uno va de un origen a un destino hay una cantidad fija de Habs como usualmente se hace la literatura, sino que sea lo que conviene de acuerdo a las funciones de costo que se plantearon, es decir, podría ocurrir un caso en que yo me moviera por ejemplo desde un nodo origen a un Hab, otro Hab, otro Hab y otro destino que efectivamente es lo que pasa en paquetería. En la industria aérea claramente uno no querría para llegar a su destino tomar cuatro vuelos, pero si en el caso de paquetería efectivamente puede ocurrir de que un paquete haga cuatro tramos en distintos transportes. Entonces eso sí hace sentido. Para resolver este problema planteamos una formulación matemática que en esencia no voy a tener mucho en la definición de variables, pero lo que sí les puedo comentar de que existen variables de decisión que manejan todos los aspectos necesarios para que la solución tenga sentido. En esencia tenemos las variables Z que me dice que si un nodo es asignado a un Hab, es decir, las Z estarían representando las conexiones entre círculos y triángulos, unas variables Y que hablan del flujo interhub para unos ciertos nodos entre un par de Hubs, perdón, y que en esencia lo que me permiten es saber de que yo estoy satisfaciendo demanda, es decir, esto me va a permitir hacer una conservación de flujo. Y posteriormente dos grupos de variables la I latina y la F que lo que básicamente permiten es controlar estas funciones lineales por tramo. Nuestro objetivo es minimizar los costos totales y básicamente tenemos restricciones que hacen todo lo que fuerzan a que la solución tenga sentido. En esencia todo círculo conecta un único triángulo, asignación única, no puedo asignar un nodo a un Hubs que no existe, el flujo tiene que pasar por Hubs que existen y están localizados, tengo que localizar P Hubs y la conservación de flujo, es decir, los pasajeros que salen desde un Hubs, claro, los pasajeros que salen desde un Hubs menos los que llegan a un Hubs es igual a los que son los que se suben en ese nodo menos los que se bajan en ese nodo, es decir, efectivamente es un balance de flujo. Y luego, por sobre eso, que lo anterior es una formulación relativamente clásica de la literatura de dos autores, Ernst y Krishnamurti, lo que hacemos en este grupo de restricciones en esencia es controlar las funciones de las funciones de costos lineales por tramo, que en esencia lo que hacemos es si tenemos unas ciertas variables que me controlan el flujo entre los Hubs, lo relaciono con el flujo que está representado en la función, es decir, flujo en el arco KL, ya sea como el que viene de la formulación base, tiene que ser igual al flujo que se está moviendo a través de y que se está contabilizando en estas funciones de utilidad. El flujo tiene que estar entre los dos extremos de cada intervalo, es decir, si yo estoy en un cierto intervalo T, el flujo no puede ser más bajo que U supra T-1 y U supra T, y por otra parte tengo que elegir un solo tramo de flujo, es decir, si yo estoy mandando flujo, por ejemplo, en el tramo T, solamente ese tramo es el que tiene permitido llevar flujo porque si no estaríamos representando un fenómeno que no es lo que estamos buscando. Y además incluimos las variables de decisión. Una cosa interesante es que dado que el problema es de asignación única, es decir, cada círculo es conectado a un único triángulo, es decir, un nodo es asignado a un único hub, yo puedo precalcular en qué tramo de la función de costos estoy para ese arco y eso es lo que me permite calcular una suerte de costos de asignación que como yo sé o como si yo supiera a quién quedó conectado, a qué hub quedó conectado un nodo, yo puedo, yo sé cuánto flujo total genera ese nodo, cuántas personas en total quieren viajar desde ese nodo, entonces yo sé en qué tramo de la curva estoy y lo que hago con esta expresión es calcular cuánto contribuye al objetivo esa asignación, entonces lo que me permite eso es que dado que si yo supié, yo sé quién queda asignado a quién, yo puedo calcular los costos en la ruta que veíamos como de origen a Hubs, después hay tramos, distintos tramos entre Hubs y finalmente de los Hubs al destino, yo con esto puedo calcular el primer y el último tramo de la ruta y lo interesante es que si yo tuviera los Hubs fijos, yo puedo calcular el flujo entre ellos con un problema que es bastante más pequeño y con este hecho nos vamos a aprovechar cuando desarrollemos un algoritmo especializado, que de hecho lo que hacemos es, lo que vamos a hacer es explorar el espacio de las localizaciones y las asignaciones, es decir, de dónde ponemos los triángulos y qué círculo queda asignado a qué triángulo, es decir, asignación nodo Hubs y las localizaciones de los Hubs con un algoritmo genético y con eso fijo vamos a poder calcular cuánto es la contribución final al objetivo y eso es un problema mucho más simple que resolver el problema completo aprovechando los derechos de que los algoritmos genéticos en general exploran muy bien los espacios de búsqueda. ¿Qué cosas obtuvimos? Hicimos algunos experimentos y en esencia lo que nos permitieron hacer es de que el modelo representa el fenómeno que uno anda buscando, es decir, las respuestas son las que entregan el modelo, son las que se esperan y además nuestro procedimiento aproximado a esta matadurística que les comenté muy brevemente es consistente en la calidad de soluciones y además el cálculo de la función objetivo es consistente y no tan sensible al tiempo cómputo. Entonces, si consideramos, cuando yo hable de costos cóncavos estoy hablando de economías de escalas, estoy hablando de costos que son, que crecen a medida que hay más flujo, pero que crecen cada vez más lento, es decir, la red se ve beneficiada por mover más flujo y lo que observamos es si nos fijamos en la serie de triángulos que es la serie de puntos que va bajando, es que a medida que yo aumento el tráfico que corresponde a la horizontal, el costo unitario medio baja, es decir, la red progresivamente, si es que yo tengo una estructura de costos que representa economías de escala, los costos unitarios medios bajan, lo cual es el comportamiento que uno andaría buscando. Y lo contrario pasa con los costos convexos que sería suponer que la estructura de costos trata de modelar una especie de congestión y efectivamente lo que está mostrando en este caso es que mientras más flujo yo mueva en los costos convexos a la derecha, que mientras más flujo yo mueva, necesariamente el costo unitario medio sube con lo que estaría, lo cual estaría representando que la red se satura, o sea, al menos la representación de economías o deseconomías de escala es representado correctamente por el modelo. Y otra cosa que uno ve es que cuando uno quiere modelar la estructura de costos, un factor que usualmente se ocupa dentro de la literatura del factor alfa, que qué porcentaje de descuento me significa ir con una gran cantidad de flujo versus cuando yo voy con poco flujo, es decir, en este caso, en esta figura lo que estoy mostrando es una solución para una red pequeña donde los arcos rojos representan de que hay mucho tráfico moviéndose consolidado, es decir, le sale relativamente barato a la red, los arcos que son amarillos son tramos que tienen un flujo intermedio y los tramos que están en verde son tramos que llevan poco flujo. Si yo tengo un alfa de 09 estoy aplicando un 10% de descuento si es que el flujo va muy consolidado versus no lo va. Entonces, lo que nos fijamos es que efectivamente la red trata de crear un corredor, un corredor entre algunos pares de nodos que son los que generan más tráfico y tratando de aprovechar la economía de escala. Pero si uno aplica un descuento progresivamente más alto, es decir, uno pasa a un descuento de 50%, aparece un corredor cada vez más marcado y la red se enfoca en generar rutas muy baratas. Y eso ocurre cuando uno le aplica un 80% de descuento al tráfico consolidado. Pero si uno aplica lo contrario, porque esto es cuando hay un incentivo a caer a la consolidación. Si ahora interpretamos el alfa con costos convexos, es decir, el caso contrario, cuando estamos representando una suerte de congestión, lo que observamos es que si tenemos un efecto de la congestión leve que corresponde a esta alfa de 09, la red tiene una estructura más o menos parecida como empezaba con los costos cóncavos. Pero a medida que aplicamos un alfa progresivamente más grande, estamos diciendo de que esta red se congestiona más fuertemente. Es la interpretación contraria cuando uno pasa de cóncavo a convexo. Y lo que uno observa es que la solución es distinta, los colores de los arcos son distintos y lo que observamos es que en esencia la ruta lo que trata de hacer es de consolidar carga, de no consolidar carga, sino que de balancear la carga dentro de la red. Lo cual también es una cosa que uno estaría esperando. Por otra parte, una cosa que es bastante interesante de este procedimiento que les acabo de comentar de dadas las localizaciones de los hubs y las asignaciones es que este procedimiento de dado asignaciones y localizaciones fijas calcular el objetivo es un procedimiento que es bastante estable. Lo que estoy mostrando en esta figura es para distintos niveles de cuánto tráfico estoy moviendo que es la horizontal en el eje vertical izquierdo estoy mostrando costo unitario medio que efectivamente baja porque si consideramos costos cóncavos estamos hablando de economías de escala de que progresivamente sale más barato mover carga y por otro lado lo que estamos mostrando en el eje vertical derecho es el costo total y lo que observamos es que hay dos series de puntos una que son cruces y otras que son guiones en las cruces son el costo total que obtiene el algoritmo en promedio y el guión corresponde al costo mínimo que se obtiene si es que esto se corre varias veces porque esto es un procedimiento probabilístico y lo que observamos es que el costo medio obtenido y el costo mínimo obtenido son bastante cercanos lo cual dice que el algoritmo no es que obtenga un buen rendimiento porque a veces tiene muy buena suerte y otra vez es muy mala suerte sino que es un algoritmo que entrega soluciones que son consistentes y lo mismo pasa con la otra función de costo por último si uno quisiera hacer como uno quisiera analizar el comportamiento computacional de este algoritmo uno diría bueno para distintos niveles de tráfico como que pasa cuando este problema pequeño de dadas las localizaciones y asignaciones calcular cómo se mueve el flujo entre los hubs es un problema pequeño pero que igual es un problema de optimización es decir es más complicado qué pasa si yo en vez de obtener la solución óptima de ese subproblema yo paro el optimizador apenas obtiene la primera solución lo que yo digo es que bueno podemos bajar el tiempo en un 25% y perdemos un 1,61% en la calidad de la solución con lo cual habla de que este algoritmo pese a que yo le doy menos tiempo efectivamente obtengo en menos tiempo una calidad de solución obviamente menor pero que no se ve impactado tan fuertemente lo cual es un buen resultado si que uno lo piensa como para un tomador de decisiones básicamente este enfoque es lo suficientemente general para representar una variedad de situaciones de hecho generaliza algunos resultados de la literatura y esto podría ser utilizado en distintos problemas semejante y que eso es uno de los trabajos futuros y por otra parte estabilizar estos métodos para que escalen cada vez mejor si es que uno aumenta el valor de P es otra cosa que sería interesante junto con casos reales si tienen más detalles esto fue presentar está disponible en aquel artículo y muchas gracias por su atención quedo atento a cualquier comentario muchas gracias muchas gracias por tu presentación bueno pueden escribir preguntas en el chat bien yo yo tengo una pregunta pregunta da la impresión que el problema que está resolviendo es sumamente combinatorio ok y que se y que es bueno aquí se hizo un estudio bastante acabado de la formulación del problema y también presenta un algoritmo que por lo que te escuché se basa en algoritmo genético correcto o utiliza como parte los algoritmos genéticos bueno una pregunta si si probaste otro tipo de algoritmo de búsqueda local en lugar de genético y y y y mencionaste también algunas características del algoritmo en general y hablaste de calidad de la solución pero mi pregunta es calidad de la solución con respecto a qué bueno son dos preguntas si probaste otras técnicas sé que estos problemas resolverlo de manera exacta puede resolver cosas pequeñitas no pero por eso se necesitan estos algoritmos de búsqueda local correcto sí sí eso es sí ok perfecto si lo que pasa es por qué trabajamos con un algoritmo un algoritmo genético en este caso este problema cuando uno está trabajando con ubicaciones y asignaciones fijas no es viable realizar una una búsqueda local porque si uno cambia un poco la solución que correspondería reasignar un nodo o o mover un hub eso requiere resolver un problema que es un el problema del flujo entre hubs que es combinatorio entonces hacer una búsqueda local sería muy costoso y el problema que ocurre es que cuando uno hace un cambio un pequeño cambio en la asignación uno no puede reutilizar no puede reutilizar una buena parte de la solución que obtuvo en la solución anterior entonces no hay una economía al hacer una búsqueda local porque no se puede reutilizar una buena parte del trabajo como hay cambio en la asignación hay que calcular todos los flujos de nuevo una búsqueda local sale muy costosa y por eso ocupamos un algoritmo genético que nos permite ir calculando para soluciones fijas sin necesidad de explorar explícitamente el vecindario nos permite encontrar mejores soluciones esa fue la ventaja y lo otro cuando hablo de calidad soluciones yo hablaba más bien de consistencia la calidad del algoritmo es solución es decir de que si yo resolvo un algoritmo genético el algoritmo genético es un algoritmo probabilístico pero si yo lo corro varias veces la calidad de solución que yo obtengo es la misma es más o menos consistente es decir si yo consistentemente la función objetivo el valor de la función objetivo me dice 5 millones siempre va a ser 5 millones más o menos por ejemplo 20.000 o sea es una calidad bastante consistente en este caso claro un trabajo futuro sería estimar esa calidad de solución en base a una cuota dual o algo por el estilo pero sí a eso por eso se ocuparon genéticos y eso me refería con calidad de la solución ok gracias por la respuesta tenemos otra pregunta del público perfecto consulta y entre paréntesis dice desde mi poco conocimiento si se tiene una red fija en tu estudio se pueden considerar la creación de un hub como una variable para minimizar costos espero se entienda si si perfectamente si de hecho si es que ya existe la red en esencia si uno lo ve en términos del modelo uno diría de que hay muchas variables que están muchas de las variables z que yo planteaba en el modelo que están fijas ya sea en cero si es que no está realizada la asignación o en uno si la asignación está ubicada y uno dejaría como variable no fijas en cero fijas en uno sino que libres para los lugares posibles donde hubiese que ubicar esteja entonces efectivamente este modelo se puede utilizar para eso y el cambio que hay que hacer es simplemente la lo que ya existe en la red habría que dejarlo fijo y dándole libertad en el modelo en los posibles lugares y efectivamente se podría re optimizar una red existente buena muy buena pregunta por cierto bien y la última pregunta de hoy es bueno dice excelente presentación se ha aplicado este problema a aplicaciones reales con alguna empresa no de hecho ese es parte de nuestro trabajo futuro efectivamente porque los problemas reales tienen la escala en la cual se necesita la 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 si uno piensa en la red la red de un de una aerolínea o la red de un courier efectivamente estamos hablando de 200 nodos que más o menos la cap donde estos procedimientos empiezan a funcionar mejor pero es trabajo futuro esa es la verdad ok muchas gracias armin por tu respuesta y por tu presentación ahora le daremos el paso a a nuestro profesor billy peralta ok para que billy perfecto y comparte su presentación y adelante billy hola buenos días a todos mi nombre es vicky peralta y ahora voy a hablar acerca de la inteligencia de máquinas moderna y sus aplicaciones bueno primeramente en esta presentación ya yo partiré haciendo una definición de la inteligencia de máquina y mostrando algunas aplicaciones digamos consolidadas ya y posteriormente mencionaré algunas algunos trabajos que se han realizado digamos por mi parte y el equipo que con el cual colaboramos si e inteligencia de máquinas parte justamente de la inteligencia no si la cual como todos nosotros podemos entender ya es la habilidad para percibir en este caso información retenerla conocimiento y finalmente aplicarla no a la resolución de un problema e esa inteligencia nosotros la podemos ver a la luz digamos de las aplicaciones digamos tecnológicas no la podemos dividir la inteligencia como una inteligencia natural ya la cual abarca por ejemplo las personas o seres vivos vale y digamos en este caso la inteligencia natural corresponde a la inteligencia pero justamente los seres vivos si me ayudo digamos a un mnemo técnico ok luego tenemos la inteligencia artificial no es así vale la cual tenemos acá la podemos ver por ejemplo en robots que es muy conocido pero también no nos olvidemos que también se puede dar en software no si por ejemplo acá tenemos el famoso traductor de google no en este caso esta máquina no percibe el entorno no es así y toma acciones no para conseguir una meta si por esa razón van los estos acrónimos vale esta inteligencia artificial ya a la vez se subdivide en por ejemplo la inteligencia artificial general ya donde como ejemplo bueno lamentablemente no hay un ejemplo a la fecha si sin embargo en digamos en nuestra imaginación no o digamos en cierta por ejemplo películas no tenemos acá wally no tenemos varios ejemplos no de esta inteligencia artificial general si y donde inclusive detectarla ya ha sido motivo de estudios donde posiblemente el referente más básico más relevante sería el famoso test de turing si esta inteligencia corresponde eh o se aplica no en digamos en máquinas no donde se tratan de resolver muchos problemas ya y a la vez involucra digamos diversos aspectos que son bastante más complejos como la conciencia no la sentencia ya que corresponde a sentir no en este caso el mundo ya eh es decir sin que estén programadas no sin que den un respeto sino que sientan de forma natural ya y también la mente no la mente como digamos eh un sistema no es así que es capaz de en este caso eh administrarse podría decir no los procesos tanto conscientes como inconscientes si en estos momentos lo que nosotros tenemos es la inteligencia artificial angosta no es así ya no es general sino angosta eh donde tenemos aplicaciones como el reconocimiento de voz no en este caso el reconocimiento de rostros ya esto se caracteriza por la aplicación es así de de algoritmos ya que se enfocan a un problema en particular si eh en este caso bueno uno una de las una de las formas como se denomina esta inteligencia artificial angosta es la inteligencia de máquinas si un poco para diferenciarla del enfoque más antropocéntrico que la inteligencia artificial general que busca imitar a la persona si acá se le llama la inteligencia de máquinas porque se enfoca bueno a una tarea no y corresponde digamos a una versión más reducida se podría decir de la inteligencia artificial general esta ha tenido gran éxito si hay muchos campos de desarrollo como razonamiento de conocimiento el planeamiento el aprendizaje de máquina el aprendizaje de lenguaje natural etcétera nosotros vamos a enfocarnos en el aprendizaje de máquinas vale hay muchas áreas que actualmente han aparecido que son similares al aprendizaje de máquinas como la ciencia de datos que viene a ser una versión más práctica del aprendizaje de máquinas tenemos la minería de datos que digamos se puede definir como extraer patrones ya en digamos considerando un gran volumen de datos por ejemplo ya el conocimiento de patrones ya que es encontrar o digamos dar una etiqueta a un patrón o por ejemplo rellenar un patrón geométrico ya o las redes neuronales modernas el estudio de estas redes a través del deep learning o aprendizaje profundo este aprendizaje de máquinas si es una área híbrida y requiere muchas otras áreas como las algoritmias la estructura de datos por ejemplo los árboles la estadística naturalmente para manejar la incerteza los modelos probabilísticos para combinar variables también inciertas la optimización que es básico en el entrenamiento de una red neuronal la ingeniería del software también para hacer un diseño eficiente y también está la big data o la computación de alto rendimiento etcétera hay muchas aplicaciones esto es una aplicación digamos inicial que es la ley net vale aquí se trata de reconocer caracteres manuscritos se ve si tenemos en google donde tenemos acá que está en el propio buscador que todos utilizamos inclusive nos da una recomendación esto un poco se orienta al objetivo de unos fundadores de google que es tener un buscador ideal donde más que buscar digamos lo que nosotros escribimos es buscar aquello que queremos buscar se entiende si hay una leve diferencia ahí entonces mediante algoritmos hace esta recomendaciones si tenemos también aplicaciones en robótica no esto es muy clásico no de Boston Dynamics no y naturalmente también tenemos los avances en la en los vehículos autónomos si acá están las fuentes vale entonces una aplicación ya es el reconocimiento de objetos consiste en que yo tengo una una foto ya y yo trato de reconocer en esta foto qué objetos hay por ejemplo si tengo una foto mía como ven en pantalla básicamente un reconocedor reconocería que hay una cara un rostro o en este caso una persona esta aplicación es la base del yo diría del aprendizaje de máquina porque fue la primera vez que se utilizó una red neuronal profunda como podemos ver hasta el 2011 el rendimiento era de un 74% en un test ya consistente en 14 millones de imágenes y 20 mil clases llamado ImageNet ya sin embargo hubo un gran salto acá pasamos de 26 a 16% fue un un salto increíble lo cual se ha conseguido a través del uso de una red neuronal profunda donde se aplicaron diversas mejoras técnicas ya tenemos una red neuronal en este caso de 8 capas esto fue realizado en el 2012 el 30 de septiembre se presentó este trabajo ya y tenemos diversas redes ya donde como ustedes pueden ver a medida de que pasaron los años ya se han ido incrementando el número de capas como para darles una referencia se asume que las personas tienen siete capas que procesan de forma secuencial la información que se percibe a través de los sentidos obviamente que son capas de diferente naturaleza son muy distintas a las capas de la red neuronal pero de cierta forma estas imitan el procesamiento humano en esta tarea el error humano se considera ya en un 5% debido a varios factores como cansancio o por ejemplo desconocimiento de clases muy similares por ejemplo raza de perros hay perros que se parecen entre sí entonces hay redes que prometen inclusive o que en este caso muestran un rendimiento aún menor de lo que puede hacer una persona estas redes profundas han sido aplicadas en diversas áreas como el reconocimiento de texto reconocimiento inclusive llamado animal hay empresas que están en este negocio las aplicaciones de aprendizaje de máquinas o de la inteligencia de máquina moderna en este punto son diversas tenemos los asistentes virtuales como quizás todos utilizamos como el Siri Alexa la aplicación de emplazamiento del Uber naturalmente esto no lo hace una persona sino un algoritmo es la que indica el Uber cuál es la ruta que va a tomar y de esa forma calcula el precio la videovigilancia un ejemplo muy conocido es en Londres donde reconoce personas y hace un filtrado para poder pasar a un grupo de personas que son las que revisan estos videos de una forma más selectiva los servicios de social media cuando nos recomienda un amigo tampoco se hace no las otras personas sino un algoritmo de aprendizaje de máquinas naturalmente tiene que ser una recomendación donde nosotros tengamos chance de aceptarla otra vez acá no hay una persona que interviene sino un algoritmo que de forma autónoma define lo que es Span y no la detección de malware ya en este caso una empresa muy famosa que también está utilizando este aprendizaje de máquinas los chatbots acá tenemos digamos uno de los más utilizados es el famoso sistema de Watson vale aún no es un sistema totalmente adaptivo ya pero utiliza en este caso los algoritmos de aprendizaje de máquinas por ejemplo para tomar dos dos sentencias muy parecidas ya como hola o hola hola y determinar que ambos corresponden a la misma al mismo significado al hola digamos sí la búsqueda en web también no es así utiliza estos algoritmos de búsqueda de máquinas la recomendación de productos otra vez aquí se busca de que las recomendaciones sean digamos este digamos este producto que nosotros vamos a comprar la recomendación de películas también se hace mediante estos algoritmos la detección de fraude en línea también se está utilizando el aprendizaje de máquinas vale el diagnóstico médico ahora cada vez se está ganando más boga por ejemplo ahora han aparecido varias aplicaciones de el reconocimiento de 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 una digamos de un de un examen de rayos X o de una tomografía ya tenemos en la finanza también una aplicación que por ejemplo para predecir el precio de la acción de una empresa es decir es un área bastante versátil y es la que le da digamos bastante digamos bastante relevancia en la actualidad ok en la UNAV tenemos hemos realizado varias investigaciones las cuales nosotros podemos dividirla en investigaciones acerca de la creación de nuevos métodos ya que parte pienso de parte de la de la innovación lo que es muy necesaria digamos en una universidad como también en las aplicaciones sí que también son importantes para poder mostrar digamos la utilidad de estos métodos no estas colaboraciones se realizan se han realizado con varios colegas de la propia universidad como los profesores no Nicolis no Nicolis no profesor Hernández Figueroa también con colegas de la PUC sí en este caso profesor Karim Charano o profesores de la universidad de Chile ya así como alumnos probablemente de la UNAV sí algunas investigaciones voy a presentar a continuación vale solamente para dar un ejemplo de esto de cómo nosotros hemos realizado digamos hemos estudiado esta área no comenzó con la red neuronal artificial ya con salidas intermedias no la red neuronal ya consiste digamos en un conjunto de digamos de máquinas ya que procesan ya de forma secuencial la información por ejemplo cuando uno observa ya por ejemplo imagínense un computador cuando quiere reconocer en este caso un rostro lo que recibe es la imagen es así una imagen de píxeles que básicamente son números y tiene que llegar al final a reconocer en este caso un rostro vale entonces sigue un procesamiento secuencial donde parte por ejemplo reconociendo patrones muy pequeños ya como por ejemplo líneas puntos luego pasa a reconocer digamos por ejemplo círculos cuadrados ya y luego pasa a reconocer formas más complejas hasta que llegue a construir no sé si una especie de rostro promedio que es lo que como finalmente va a ser un reconocimiento típicamente estas redes neuronales tienen una capa de salida no sé si nosotros la pregunta que hicimos fue ¿qué pasaría si además de tener salidas en la capa final no? también tenemos salidas en la capa intermedia no? puede ser una pregunta redundante no? pero nosotros hicimos tratamos tratamos de hacer acá investigación acá el contexto que le dimos dentro de visión fue de que en el caso del reconocimiento visual la capa final corresponde a la clase no sé si por ejemplo una persona en cambio las salidas intermedias ya uno lo puede nosotros podemos lo hacemos corresponder a por ejemplo atributos ya que son significativos por ejemplo una camisa una corbata un ojo que son de menor digamos en la jerarquía significado es de menor rango que también corresponde en este caso a un tema de escala ya entonces esta idea nos lleva a proponer una red donde hay dos salidas al menos dos donde tenemos las salidas originales que en la capa final que son las clases y otras auxiliares un ejemplo de esta arquitectura la tenemos acá ya entonces la idea acá es de que en una capa intermedia no sé si además de la salida final agregamos una salida justamente intermedias si entonces un poco el digamos la motivación es no qué pasaría si nosotros además de reconocer personas no además no sabemos de que es una de que estamos reconociendo una camisa no entonces esta información de la camisa no qué tanto aporta no para hacer este reconocimiento más eficiente no es una información que está digamos en desarrollo y ha sido publicada una conferencia en España vale el año pasado una propuesta muy directa acá planteamos una función de costo basada en mínimos cuadrados obviamente esto podemos pasarlo a una función de costo basado en una en la entropía cruzada ya básicamente el gradiente es muy similar al de una al de digamos al obtenir una red neuronal estándar si aplicamos si aplicamos estas ecuaciones no y digamos un poco modificamos el clásico algoritmo del backpropagation que es el algoritmo con el cual una red neuronal aprende sus parámetros vale encontramos ya de que la mejora en algunos casos es muy significativa pasamos de un 81% de una red neuronal clásica a un 93% si esto utilizando 16 atributos ya 10 salidas 16 atributos o salidas intermedias no en el caso de por ejemplo la base de datos pascal que es una base de datos de objetos ya encontramos de que el rendimiento depende del número de atributos no y no necesariamente más atributos es mejor no esto nosotros por ejemplo en este caso con cuatro atributos obtenemos un 55% estos resultados son probando 10 particiones aleatores es decir es una media de resultados ya esto quiere decir que en el fondo dependiendo de la base de datos no algunos atributos van a aportar digamos en cambio el agregar demasiados atributos no puede originar en este caso el overfitting resultando que en el test tengamos un rendimiento menor si además esta área de costos significa que en el fondo obtiene resultados más rápidos que en este caso la red neuronal típica si entonces esto bueno fueron resultados interesantes nosotros ahora queremos aplicarlo a redes neuronales digamos convolucionales que son las redes ya más propias de visión si otra aplicación es en la detección de anomalías en serie de tiempo ya una empresa en este caso ya maneja el seguimiento de cientos de vehículos no donde en cada cada minuto aproximadamente no considera digamos a través sensores no la recolección de 30 variables como por ejemplo la velocidad de vehículo la posición el estado de encendido de vehículo el ángulo que tiene el vehículo en el momento ya entonces ellos básicamente tienen una gran cantidad de datos de hecho son millones de registros lo que tienen y sigue creciendo entonces pasa de que a veces esta información digamos no corresponde a la realidad por ejemplo un vehículo que sigue una línea recta de repente aparece en África y vuelve digamos acá a Santiago entonces básicamente aquí hay algo que es anómalo es evidente ahí la anomalía debido a que son tantos son tantos registros básicamente para una persona es infactible ni siquiera para un grupo de personas que se dediquen a observar esas anomalías y además estas anomalías pueden significar que por ejemplo el sensor esté básicamente malogrado entonces esto conlleva a la aplicación de algoritmos automáticos que permitan automatizar esta tarea tenemos aquí un mapa de casos de vehículos nosotros acá aplicamos el uso de redes profundas a través de los autoencoders autocodificadores apilados este digamos la representación acá nosotros representamos la ruta de un vehículo a través de un mapa hacemos una codificación ya que está también en un trabajo de investigación la red neuronal lo que hace es comprimir la información en un espacio latente ya este espacio latente luego se proyecta a través de digamos otro componente ya que es una red neuronal decodificadora tenemos dos redes ya que se unen y esto en conjunto no corresponde al autoencoder apilado finalmente reconstruimos entonces si entrenamos con muchos datos vamos a tener una digamos una representación comprimida de la información de entrada la idea es de que si tenemos una ruta por ejemplo que sea anómala básicamente cuando reconstruyamos la imagen vamos a encontrar una mayor cantidad de error entonces esa es la idea en el fondo en este caso la imagen de entrada es igual a la imagen reconstruida entonces si tenemos un patrón anómalo cuando pase por los patrones que se aprendieron en la gran mayoría de datos posiblemente la imagen reconstruida va a ser un poco distorsionada entonces eso nos va a indicar que justamente esta imagen está fuera del patrón normal de esa forma vamos a detectar la anomalía tenemos en este caso consideramos 30 millones de registros donde el 70% fue para entrenar y 30% para testear también diferentes tipos de dos layers tanto a nivel de saltos en este caso en el espacio como también saltos digamos sobre todo en velocidad esto fue un requerimiento que lo dio el experto humano en este caso obtuvimos justamente de los cuatro el que a él le llamaba más la atención era el cuarto es decir los outliers en velocidad que era lo que más le interesaba por un tema de su negocio y en este caso una variante que era que correspondió a una red neuronal con 10 capas encontró que detectó el 87% de outliers si entonces fue un resultado que le pareció bastante aceptable para un algoritmo automático es decir que le le mejora bastante la pega otra aplicación tenemos en el code training con autosupervisión en visión artificial tenemos muchos datos en la web en google uno busca por ejemplo personas y van a aparecer millones de imágenes de personas sin embargo cuántas de ellas son etiquetadas resulta que el etiquetado es algo costoso nosotros necesitamos etiquetar porque la red neuronal aprende entre imagen y etiqueta hay una persona si y así lo podemos etiquetar millones de veces pero resulta que este proceso es costoso y lento a la vez un enfoque es el de code training donde se basa en que dos clasificadores aprenden entre sí pero el requerimiento es que las dos vistas sean complementarias entonces acá tenemos por ejemplo en esta imagen azul tenemos que tenemos dos casos con etiquetas y tenemos dos casos en este caso en cruz y en redondo pero tenemos también que cruza y otros casos pero que están sin supervisión entonces podemos tener millones de datos sin supervisión y algunos cientos o miles que están etiquetados o supervisados entonces este co-training es una técnica bastante clásica sin embargo es un poco difícil de aplicar en las redes neuronales ¿por qué? porque resulta que las redes neuronales a pesar de que cae en un mínimo local ya pueden no siempre dan un resultado igual porque son bastante complejas es decir que si funciona bien digamos aún dos redes neuronales con diferente inicialización funcionan bien ¿vale? nosotros aquí lo que hicimos fue adjuntar vistas a través de modelos autosuperizados ¿no? en este caso se aprende de una imagen digamos características o acciones estándares por ejemplo como rotación desde tal tipo de ruido de tal combinación de ruido ya en este caso la idea es de que esas tareas autosupervisadas ya pueden ser muy distintas entre sí ¿no? por ejemplo entre detectar el tipo de ruido ya y detectar la rotación que tiene un objeto pueden ser muy distintas entre sí y esto nos da el grado de que sea complementario y así poder mejorar esta tarea ¿no? los resultados han sido prometedores ya con un modelo muy simple la verdad se obtienen resultados que están en la digamos cerca del estado de arte ¿ya? finalmente ya con última aplicación tenemos la generación de datos astronómicos ya donde tenemos una estrella y a esta estrella se le hacen mediciones es decir de la magnitud que tiene la estrella cuando pulsa ¿ya? entonces esto sigue un patrón de esta naturaleza ¿no? lo que pasa es que hay muchas clases que son un poco frecuentes entonces la idea es generar nuevos astros digamos para estas clases poco frecuentes ¿no? entonces acá lo que se usa es la red generativa adversarial ¿ya? donde acá en este caso utilizamos una red GAN basada en el STM ¿no? y además embebida con un procedimiento un algoritmo de bootstrapping que es para generar justamente la serie de tiempo ¿no? tenemos esta es digamos la idea ¿no es así? es una red neuronal que dos redes que compiten entre sí ¿no? para poder generar una red neuronal que sea realista ¿sí? es un procedimiento bastante ingenioso ¿ya? es que el discriminador se digamos logre separar bastante las imágenes en este caso reales y artificiales y que el generador logre ser capaz de engañar al discriminador ¿sí? entonces esta es la ecuación que sintetiza todo lo que les estoy mencionando ¿sí? hicimos esta red ¿no? y los resultados aparecen prometedores ¿no? acá obtiene este mientras sea más cercano a cero es mejor ¿ya? es capaz se ve que es bastante cercano a la a una red en este caso engañar a un algoritmo ¿ya? esto es una no se probó bajo un algoritmo digamos profundo ¿ya? y digamos esto quiere decir que el rendimiento es casi esto se le suma 0.5 y es casi 0.5 sería 0.6 es decir que el algoritmo se engaña ¿no? muchas veces no logra distinguir entre una serie real y una artificial actualmente lo estamos probando con un modelo estadístico estas son las series generadas ¿no? el azul es la serie real y los negros son las series generadas en forma artificial ¿ya? bueno a simple vista se parece empezó muy mal ¿ya? pero a medida que fue evolucionando el algoritmo se fue pareciendo cada vez más ¿no? esto se parece un poco también a las aplicaciones de reconocimiento de rostro como proyectos actuales y con esto termino ¿ya? tenemos reconocimiento de crímenes ¿no? por ejemplo en este caso basado en redes neuronales basadas en grafo ¿ya? reproducción de contaminación en espacio temporal estos trabajos son digamos en colaboración con la profesora Nicolis ¿ya? sobre todo bueno el primero ella es la que lidera ¿no? y también en el segundo ¿ya? tenemos predicción de velocidad de vehículos ya que también es otra área importante tenemos limpieza de manos reconocimiento de calidad de acciones ¿no? que es digamos un trabajo que estoy realizando ¿ya? reconocimiento visual de COVID que estamos trabajando con alumnos de pregrado ¿ya? estamos haciendo una vuelta de tuerca acá ¿no? y también bueno en este caso algo más propio ¿no? que es el aprendizaje perpetuo ¿no? es decir algoritmos ya para que una red neuronal nunca deje de aprender ¿sí? y bueno y con esto termino mi presentación muchas gracias Billy interesante tú las aplicaciones y las de la red neuronal y de las que está y las que está trabajando ¿alguien tiene alguna pregunta? bien yo tengo una pregunta bueno me interesó eso del aprendizaje perpetuo que digamos es una de las deficiencias o más bien uno de los ¿cómo se dice? un punto quizás no tan positivo de las redes neuronales ¿no? que es el olvido catastrófico que cuando una red aprende que bueno que a reconocer rostro y después le enseña a reconocer estufas se olvida de reconocer rostro ¿no es cierto? aprende otra cosa claro y pero a mí me interesa para ligar también un poco con lo que hablaba Armin anteriormente últimamente he visto que en las conferencias en las buenas conferencias de inteligencia artificial se están han presentado trabajos en donde se trata de resolver problemas de optimización combinatoria con con aprendizaje automático por ejemplo el problema del vendedor viajero el problema del vendedor viajero creo que he visto un par de artículos del 2019 y 2020 creo me parece que alguno fue como best paper award en donde se concentran en este problema y me da la impresión que bueno que básicamente la mejora ha sido porque han podido como mejorar el entrenamiento o como el truco de que cosa pasaba en la red para que aprendan a resolver mejor los problemas porque claro está el caso de los problemas cuando son combinatorios la cantidad de entradas pasibles son exponencial exactamente sí entonces mi pregunta es por ejemplo en el problema como que habló Armin anteriormente ¿tú crees que se pueda seguir es un buen camino ir a tratar de resolver problemas combinatorios con aprendizaje automático en lugar de o como complemento a los métodos como algoritmos genéticos que mencionaba Armin sí sí bueno actualmente hay este hay trabajos relativamente recientes ya donde de hecho uno en la web puede ver inclusive las réplicas ¿no? donde hubo al comienzo mucho escepticismo no sé por ejemplo nos pidieron código para ver si realmente funcionaba ya pero en realidad digamos en versiones bastante más básicas obviamente por ejemplo el problema del vendedor viajero es uno de los problemas más entre comillas sencillos así o el problema en este caso del BRP ya también es uno de los más básicos en esta en esta área ¿no? y ellos encontraron es así de que el de que el alorismo en este caso esta red neuronal es profundas ya mediante digamos un diseño especial así ¿no? basados en una hay algo que se llama las redes de punteros ya donde uno tiene digamos secuencias de de observaciones ¿vale? y que obviamente no pasa una red una serie de capas ¿no? y en este caso predice la la ruta ya predice digamos la secuencia que debe seguir en este caso el vehículo digamos este ha mostrado éxito la verdad ¿no? ha mostrado éxito por ahora ya por ahora hay los algoritmos digamos del estado de arte ya andan andan todavía mejor la verdad ya andan andan mejor sin embargo estos algoritmos sobre todo exactos tienen problemas cuando son instancias muy grandes si a medida que hay más instancias cada vez les cuesta mucho más resolver aún con heurísticas ya igual les cuesta entonces la red neuronal no tiene tiene esa capacidad no sé si que es la de generalizar digamos la digamos los patrones ¿no? entonces actualmente yo sé de que bueno hay avances ¿no? para digamos extender estas redes neuronales ¿sí? y que sean capaces de en este caso digamos aprender esos patrones digamos espaciales ¿no? y poder encontrar digamos como en este caso patrones no sé si que le permiten hacer una una predicción así que yo creo que la verdad pienso que va a ser una cuestión de tiempo ¿no? para que alcance digamos un nivel competitivo ¿no? y bueno posiblemente pienso ¿no? que va 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 a pasar digamos ¿no? a los algoritmos programados por las personas ¿no? como pasó por ejemplo en el ajedrez ¿no? han habido algoritmos muy muy potentes ¿no? que han sido programados por expertos inclusive por expertos en ensambles de expertos ajedrecistas ¿no? finalmente los algoritmos de de machine learning ¿no? pueden simular millones de casos ¿no? entonces de esa forma aprenden bastante rápido de una forma bastante potente ¿no? pero aún hay mucho digamos espacio por investigar ¿no? como por ejemplo el modelo que Armin explicó digamos hace un tiempo ¿no? hace un rato digamos son modelos que digamos están a la expectativa ¿no? para que estas técnicas sean aplicadas ¿no? digamos puede ser de forma exploratoria ¿no? así ok muchas gracias Billy vale bueno ya por tiempo vamos a terminar el seminario de hoy muchas gracias a los asistentes el próximo seminario lo vamos a realizar el el 9 de noviembre si el 9 de noviembre entonces la próxima semana vamos a tener un receso por una reunión interna que tenemos la de investigación que tenemos en la facultad así es que muchas gracias por su participación chao 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 Gracias.